Ante el cumplimiento del quinto aniversario de NN la revista parte del sistema informativo de nuestras noticias multimedia de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez reconoció que medios informativos como este han servido para orientar a la sociedad y que enhorabuena a cinco años de distancia se haya ido consolidando como un medio de expresión de diferentes voces en donde la ciudadanía puede encontrar un puente de comunicación con sus autoridades además de que también aprovechó para mandar una felicitación a todos los que hacen posible este medio informativo. Felicitarlos por el esfuerzo que han realizado todo el equipo y una publicación se mide por la fuerza de sus ideas, por el trabajo de sus colaboradores y sé que la revista está cumpliendo una tarea importante en Centro. Felicidades. 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 Un Blundro, cinco años, mil cuatrocientos veinticinco días, de hacer tu voz, noticia. En este 2013 N de la revista Llega su quinto aniversario Y vamos por más Somos NN Multimedia Somos radio, televisión y revista Para hacer que tu voz se escuche Más fuerte, más fuerte Porque en NN su voz es noticia Es noticia, es noticia, es noticia Mayo 18 2013